No estoy esperando a que llegue mi ñaña, si no llego, creo que me va a dejar plantada. Hola amigos, que tal? Bienvenidos a este nuevo video, ya es de noche, y voy a hacer algo que comúnmente pega bien en las mañanas, pero voy a hacerlo ahorita porque estaba ordenando las cositas en mi nevera, así cositas que uno guarda, y anteayer hice fritada, entonces ha quedado ahí un poco de eso, entonces no quiero que se me eche a perder. Y nada, voy a hacer, no sé si bolón o un tigrillo, pero voy a utilizar verde. Hoy día solamente estamos mi bebé y mi ñaña, así que no tengo que hacer mucho. Entonces, ¿por qué me pongo guantes? No soy aniñada, ni mucho menos. Ha habido ocasiones donde ya la situación amerita y he tenido que lavar así con las manos, pero suele quedarme un comenzón y unas palmas, y eso dura dos a tres días, y se está así, de estas, de estas, y entonces, para evitar eso en esta ocasión, pues me pongo guantes. Entonces, para los que no sabían cómo se peló un verde, es mucho más fácil cuando dejas caer un chorro de agua al momento que le abres la cascarita, es muchísimo más fácil. Entonces, como les dije, voy a hacer un poco nada más, porque solamente, estamos los tres, y no quiero desperdiciar tampoco. Y, déjame un momentito. Entonces, hacen esto, como que le tuercen el verde, algo así, para que entre el agua, y eso ya va solito. Miren, dejan que el agua siga cayendo, mientras van sacando la cascara, y eso va saliendo, miren. Va saliendo. Y esto, sale nítido. No se manchan, o sea, no se compliquen la existencia. Creo que voy a poner un verde más. Y de aquí para adelante voy a poner cámara rápida, sí, cámara rápida. Ok. Y ahí tenemos ya los bordecitos pelados, vamos a pasarle a cocinar rápidamente con un poquito de sal. Seguido de eso, voy a, bueno, voy a hacer trocitos de afeitada que les mencioné que tenía. Entonces, esto lo vamos a utilizar para hacer como, o sea, el chicharroncito sería en este caso, para, para luego, pues, ponerlo con el verde, el refrito, todo eso. Entonces, una vez terminado hacer el procedimiento, le quito todo, lo que es la carnecita, nada más. O sea, no poner el hueso y tal. Y hago también una cebollita. Voy a picar una cebolla para el refrito, como les dije. Ok. Ya tenemos nuestro verde cocinado. Algo muy importante es que hay que majarlo antes de que se fríe. Y no tengo, bueno, muchas cosas que todavía me falté en mi casa, en mi cocina. Y bueno, voy a utilizar esta tacita que por ahí la hija de una prima me la rompió. Ya la iba a tirar, pero dije, bueno, vamos a sacar provecho. Y vamos a hacer esto rápidamente antes de que, antes de que se fríe y se nos haga difícil de manejarlo. Y seguimos con el procedimiento hasta que quede todo bien, bien aplastadito. Y todo bonito. Bueno, y aquí ya tengo el chicharroncito y aquí el refrito. Y aquí tengo el chicharroncito, aquí el refrito. El chicharroncito, el refrito. No sé cómo voy a mezclar. No sé todavía, si primero acá o allá. Bueno. Bueno, lo importante es que ya tenemos listo esto para mezclar. Al final decidí primero mezclar el verde con el refrito para que tenga su propio sabor. Y algo que mi mami siempre suele poner es un poquito de mantequilla. Y ahorita lo estoy poniendo. Ahí no puedo revolver con la otra mano que tengo ocupada. Pero bueno, ya sabe, ¿no? Y ya, ahí está. Y luego vamos a pasar a los chicharroncitos. ¿Ya? Hasta ahí vamos ahorita. Y así es como quedó. Ya está con... Tiene mucho chicharroncito, así que... ¡Wow! Y lo majé bien. Solamente que al momento que tú vas dando vuelta a vuelta, nuevamente se van haciendo como que grumos, algunas cosas así. Ya, pero... Así es como ha quedado. Y ahora solo falta servir con el respectivo cafecito. Ya. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, yo soy de las personas que no puede hacer un agua hervida mientras lo cocina y el lavaplatos no esté limpio. O sea, a mí no va a haber nunca haciendo... ni tomando agua, si veo que todo está sucio. Y no sé, si alguien aquí de mi público es igual que yo, no sé si sea solo en mí, no creo, pero... Un datito por ahí para ustedes. Sí, prueba. Mmm... Del 1 al 10, carajo. De 1 al 10, 10, ese 10. ¿Sí te gusta? Sí. Ya sería el colmo que no te guste. ¡Gracias!